Salió un candidato, después veremos quién hace la fórmula. Pero sí, ya creo que está decidido de que Sara Majorel sea la candidata a intendente de la ciudad. También hay nombrados un par de concejales. Bueno, yo tengo la intención de estar en la lista de concejales. Javier Barleta va a estar seguramente en la lista de concejales y después veremos quién es el resto. También es Maximiliano Villarreal González. Sí, bueno, pero ya hay tres varones. Faltan el componente de las mujeres por el tema de la ley de cupos. Así que veremos cómo nos acomodamos y en qué orden. ¿Qué posibilidades hay? ¿Hay algún hombre visto para las mujeres? No, no, todavía no tenemos visto ningún hombre en especial. Ya tenés previsto, cambiamos un poco de tema. ¿Quién va a ocupar el lugar que dejó a Cante? La señora Verónica Crescente. Todavía nadie. Yo como intendente voy a ocuparme de las áreas que están ahí vacantes. Ya venían trabajando en forma autónoma, así que las voy a tomar yo a mi cargo. Después veremos más adelante quién va a ocupar ese cargo. ¿Cómo quedó la relación con Verónica Crescente? Bien. O sea, no es personal, es una cuestión netamente política. Así que en ese sentido no hay nada personal con ella. Tenemos diálogo, lo que pasa que el tema de la elección hizo que detonara en su renuncia y bueno, a veces las pretensiones, las ambiciones personales hacen que uno tome a lo mejor, creemos, ¿no? Alguna determinación errónea y no estando en concordancia con todo el equipo, decidió alejarse. Nadie, lo vuelvo a repetir, ¿eh? Ella tuvo un concepto que yo no lo comparto, que es el de que la sacaron, dicho textuales, ¿no? La sacamos a patadas del trasero y no es así. No, no es así. Ella renunció por una cuestión que no pudo ver, que tenía mucho apoyo dentro de la municipalidad y bueno, se alejó. Pero es una cuestión netamente de decisión propia nada más. ¿Cómo es su paso a nuevamente la unión vecinal? No lo sé, lo decidirá ella, no tengo idea. Bueno, el 11 de septiembre son las elecciones. ¿Qué expectativa tiene? ¿Quiénes van a venir a Marcos Juárez de Cambiemos o Juntos Policamio? Yo espero que vengan todas las autoridades nacionales y provinciales más relevantes de los tres o cuatro partidos que hay. Espero que venga el ingeniero Macri, Patricia Bullrich, Larreta, Vidal, juez Negri, Lelita Carrió, que también dijo que iba a estar dando su apoyo. Así que en ese contexto creemos que la elección se va a nacionalizar. Sí, pues factible. ¿Cuántos partidos en el calculaje se van a postular? Y hasta ahora en el Vista y dos o tres. Entonces, veremos. Estamos nosotros con una alianza, una coalición. Firmamos hace dos días la alianza. La hicimos con el ARI, con la Unión Cívica Radical y con el Frente Cívico. También firmamos como pro la unidad y la alianza para ir en forma conjunta para estas elecciones. ¿El peronismo republicano que también integra? El peronismo republicano en Buenos Aires y a nivel nacional integra Cambiemos. Lo que pasa es que falta oficializar el tema acá en Marcos Juárez. Pero, o sea, así como el ARI no tiene la firma todavía porque falta oficializar el partido y tienen que venir de Córdoba y de Buenos Aires a oficializar y a dejar bien claro todos los convenios firmados en papel. Entonces, ahí sí después. Pero el apoyo implícito está.